Bien, en el interior de Multimodas Nayeli, para conocer qué ofrece Multimodas Nayeli este Día de la Empira, Día del Indio, como decimos. Orman, ¿qué nos ofrece para las personas que nos están viendo a través de la televisión y las redes sociales? Bueno, mire, estamos ya listos, Madre, estamos ya abastecidos de productos. Todo lo que es alusivo a la temporada o al Día del Indio, el 20 del próximo, del mes que estamos, ¿verdad? Ok, ¿qué nos ofrecemos, entre otras cosas? Mire, aquí tenemos lo que son la ropa, ¿verdad? Los trajes, trajes típicos. Tenemos los trajes que le dicen al niño del kinder, dígale a su papá que le compre algo alusivo para el 20 de julio. Los que son económicos, tenemos de varias gamas, ¿verdad? Entonces, manejamos también lo que es la camiseta, la camiseta que normalmente le piden a los niños a ir vestiditos ahí a la escuela. Manejamos esta que son diseños exclusivos de Multimodas Nayeli, que somos la casa de la sublimación. Y variedad, mire, tenemos para lo que son las coronitas, diferentes estilos, colores, manejamos lo que son los chongos para vestir a las niñas, con algún peinadito ahí, con la trencita y también manejamos estas, ¿verdad que ya son las trenzas que ya están hechas? Tenemos un peinadito, las sandalias, tenemos las sandalias de cuero, todas las tallas, tenemos todas las tallas. Y si podemos mover un poco acá, más rápido, para que veamos los trajes de niñas que uno a sus hijos, les quiere a sus hijos, particularmente de tallas, muy bonitos. Cuando tenemos vestiditos así, mire, estos tipos de vestiditos, tenemos todas las tallas y varios colores, para el gusto del padre de familia, como usted dice. Aquí tenemos otro diseñito. Sí, perfecto. Y para las maestras que van a definar o que van a celebrar ahí el día también. Pues sí, a las maestras que les gusta ir ahí, bien espléndidas, ¿verdad? Mostrando también la parte de nuestra cultura. Tenemos ahí variedad de estilos, mire, estas son bordadas, ¿verdad? Muy fresquecita, la tela de manta. ¿Y para el sol? Bueno, vestimos el primero ahí, el vestido. Tenemos vestidos así, todas las playas. Todos muy, muy, muy coloridos de acuerdo a la ocasión, ¿verdad? Perfecto. Yo le decía, bueno, está pegando fuerte el sol. Aquí tenemos los sombreros, ¿verdad, manta? Sí. Tenemos varios estilos de sombreros. Tenemos sombreros para caballeros, ¿verdad? Sí, tenemos varios diseños. ¿Y este pequeño que está ahí? Bueno, este, este, fíjense que le voy a mencionar que este sombrero económico es un poco escaso encontrarlo, porque es el económico y es a la talla del niño. Pero normalmente solo hay adultos, pero nosotros lo tenemos aquí, tenemos disponibles, ¿verdad? Porque, digamos, los niños quieren irse con su trajecito, se ponen su sombrero y ya, pues, con cosas económicas se arregla. Tenemos los machetes, miren, por si acaso alguien... Para laichar, para laichar, para laichar. Correcto, para ir allá. La laichar decimos nosotros. Tenemos el estilo. Y le mencioné que si alguien quiere ir como con su arco... Tirando flechas. No sé si usted se acuerda cuando iba al río a hacer bambú, ¿verdad? Sí. Ah, espere aquí. Entonces, si el indio quiere ir realmente vestido como para la ocasión, aquí tenemos. Tenemos el traje, tenemos el sombrero, tenemos el arco. Aquí se va vestido, sí. Aquí se va vestido de indio. Perfecto. Tenemos la variedad de sandalias, no sé si... Sí, 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 un poco. Sí, las sandalias, aquí estamos. Las sandalias, bueno, Alma, gracias por habernos recibido. Y solo finalmente estamos en nueva ubicación. ¿Cuál es la nueva ubicación de Multimodos de Nayar? Estamos siempre en Barrio Centro, el edificio Maquelo. La verdad creo que es muy conocido el edificio Maquelo. El edificio Maquelo es el edificio que está junto al semáforo que va hacia el hospital. Exactamente frente a Tienda Versal. Así estamos ubicados. Yendo hacia el hospital, pues porque aquí es una sola vía hacia el hospital, a mano izquierda. A mano izquierda, en la planta de abajo del edificio Maquelo, exactamente frente a Tienda Versal o también a Comercial Pineda. Muchísimas gracias. El trabajo hemos presentado aquí en la Noticia de Colón, en las redes sociales y en la televisión, lo que ofrece Multimodos de Nayar, especialmente para este Día de Lempira. Saludos, amigos.